En esta hora reacciones internacionales, Estados Unidos a través de su Departamento de Estado declaró que la transición presidencial en Perú muestra entonces una fortaleza también de su democracia. A Itor Saez, nuestro enviado especial a Lima, con los últimos detalles a esta hora. A Itor, entre todas las cosas que dijo el presidente a la nación, llama la atención ese pacto social contra la corrupción. ¿En qué consiste esa propuesta o cómo se propone conseguirla el recién estrenado presidente peruano? Sí, todavía no se ha detallado ese pacto social, pero el nuevo presidente se ha referido varias veces a la corrupción, el tema que más preocupa a los peruanos. Un 91% de los peruanos desconfía de los políticos por esa corrupción, así que enfrentarla será el primer paso para recuperar la confianza en las instituciones. Para ello, el nuevo presidente ha convocado a todas las fuerzas políticas y del Estado en lo que pretende presentar como un trabajo conjunto, de un esfuerzo nacional contra esa corrupción y, de paso, así, empezar a recabar los apoyos que necesita en el Congreso. Entre sus promesas, A Itor, también destacan aquellas de gobernar con un gabinete completamente nuevo. Sabemos que han pasado algunas horas apenas. ¿Pero quiénes podrían integrar quizás este equipo y servirá acaso este gesto también para aquietar el descontento de los peruanos con sus dirigentes? No, todo parece que el nuevo gabinete, ese borrón y cuenta nueva, va dirigido a calmar esos ánimos y seguramente Vizcarra convoque a miembros del gobierno con un perfil político bajo, de alta especialización, para evitar así levantar más ampollas entre la oposición. Vizcarra ha dado un discurso muy conciliador que incluso ha sido aplaudido por la oposición, algo que no sucedió con Kuchinsky. En ese sentido, el fujimorismo ha mostrado un buen ánimo y parece dispuesto a no obstaculizar de nuevo la acción del gobierno y eso, evidentemente, ha calmado mucho los ánimos y da esperanzas a esa población peruana descontenta. Para no creer que el fujimorismo siga aún en pie con todo esto, Aitor Saez. Gracias en Lima.